Every time we say goodbye Saludos mis queridos amigos y amigas y bienvenidos al canal Y espero que todos se encuentren muy bien Y hoy estaré hablando sobre la actualización de varios precios de la moneda de 1974 de el Eisenhower que también le dicen I.K.E. De hecho, es una de mis monedas favoritas. Lo bonito de esta moneda es que tiene una historia que a muchos nos agrada. Y después de la muerte de DeWin Eisenhower, sé que no lo pronuncie bien, pero bueno, ahí está en pantalla. Yo lo intento, pero bueno. Y Eisenhower es el ex presidente de los Estados Unidos y se impuso un proyecto que proponía una moneda de un dólar para conmemorar ciertos eventos históricos. Sin embargo, verán que existen monedas con composición revestida de cobre y nickel. Aunque también verán monedas con versiones revestidas de plata para ser acuñadas y vendidas a coleccionistas. O sea, que estas monedas para coleccionistas las van a ver en set. Y vamos a hablar de puntos importantes después de una sólida producción que hubo en 1971 y 1972. Y la Casa de la Moneda limitó la producción de la denominación difícil de manejar para el conjunto. O sea, el set de monedas sin circular de 1973. Entonces, para 1974 marcó la reanudación de la producción de la moneda de Eisenhower para la circulación. Sin embargo, durante la ejecución de la serie, la calidad de las monedas producidas en Denver es casi siempre un escalor por encima de la producción de Filadelfia. De hecho, las monedas de 1974-D tienden a tener un brillo opaco satinado. Y otro punto importante para todos los numismáticos y es que las monedas que están en conjunto o set tienen el potencial de calificar mejor en grado. Y esto es un punto que quería mencionar. Aunque las monedas que están en bolsa sin abrir y los rollos sin abrir, obviamente tienden a tener una mejor calidad en dichas monedas. Y vamos a la verdad, no es tan fácil conseguir monedas certificadas en grado de superyema. Sin embargo, todavía se pueden conseguir monedas de 1974-D certificadas de parte de PCGS y NGC calificadas como MS64, MS65 y MS66. Y ya mismo les voy a dar los precios y espero que muchos de ustedes no estén desanimados como yo me desanimé cuando hice un poquito de investigación sobre estas monedas. Y he notado que en las fechas anteriores los precios han sido mejores. Cuando digo fechas anteriores, estamos hablando del 2016-2014. En esa fecha viejita, los precios han sido mucho mejores. De hecho, yo vi una que estaba en $14,000 dólares que ahora no está en $14,000 dólares. Sin embargo, este video es una actualización. El precio es menor que lo que yo esperaba. Y bueno, no siempre va a ser buenas noticias con esto de las monedas. En muchas ocasiones, tristemente, la inversión que a lo mejor obtuvimos de unas monedas en ocasiones puede bajar. Pero veamos algunas monedas que yo encontré con diferentes calificaciones y los precios. Y también les voy a colocar la fecha para que tengan en mente cuándo fue que se compraron alguna de estas. Así que veamos estos detalles. ¡Gracias! 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 Y estos precios son los más recientes. Es verdad que hay muchas más monedas con otros precios. Pero siempre pueden ir a Heritage Auction, Stack Boers, eBay y otros sitios web donde están vendiendo estas monedas. Y antes de comprar cualquier moneda, asegúrese de buscar los precios promedios en diferentes sitios para que no le tomen el pelo. Ese es mi propósito. Porque, como han visto, aquí los precios han bajado y usted no querrá comprar una moneda en un precio muy alto, cuando la realidad es que han bajado los precios. En ocasiones, esto pudiera pasar porque no hay mucha demanda de parte de los coleccionistas. Y bueno, llegan a ser bastante abundantes estas monedas en algunos sitios web y quieren salir de ellas y tienen que bajarlo. Numéricamente, estas monedas están ligadas a las más finas conocidas. Pero creemos que es posible, es probable que haya ejemplares más finos en otras colecciones. A pesar de la escasez de las monedas en grados superiores, no quiero que lo malinterprete, estamos hablando de MS68 o MS69, esos son grados superiores y es probable que no se consigan muchas de ellas. Pero, en subastas recientes, se muestran un rango de precios entre $45 y $85 en precios un poquito más bajos, MS65 o MS66. Entre esas, más o menos, puede haber variedad de precios y eso es lo que quiero que tengan en mente. Al elegir la calidad, uno puede obtener una moneda casi digna de la calificación por unos cuantos dólares. Y si yo, por ejemplo, fuera a conseguir monedas a ese precio de $45.85, trataría de buscar lo que me guste mucho, que tenga unas tonalidades, que es lo que a mí me agrada. Todo depende del coleccionista. Hay coleccionistas que no les gustan monedas con tonalidades, a mí me encantan. Mientras más colores tenga, mejor para mí. Así es que, si a usted le gustan estas monedas de Eisenhower Aiki, ahora es el tiempo de comprar porque están en unos precios muy económicos. Y es verdad que solo les mencioné unos pocos precios, pero le da una idea de los diferentes precios de acuerdo a su variedad, grado o versión de la moneda. Espero que les haya gustado este video y si les gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba, también que compartan mis videos en sus redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.